Ponme la clave, 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 no se la vas a meter. ¿Qué haces, Paco? Lo dime. ¿Y qué? ¿Quién tanto te escribe? En el grupo. ¿En el qué? En el grupo, mía. ¿Y qué tanto escribe? Nada, es que no puedo escribir un grupo de camiones, no puedo escribir. ¿Eh? Paralegura. Si quieres. Muéstrame, Pavel. Espero que te voy a montar. ¿Quién te escribe? Espero que te voy a montar. ¿Quién te escribe? ¿Quién te está escribiendo? ¿Sí? Muéstrame. ¿Pregúndate nuestro? A ver. Muéstrame. Y así con esa pitadera. A mí, a mí, ¿qué? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? Entra. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el viaje? Muéstrame, ¿por qué no me muestras? Muéstrame. Muéstrame. ¿Por qué te voy a montar? A ver. ¿Por qué te voy a montar? ¿Por qué? Por eso, Pavel, si es del grupo, muéstrame. 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 ¿Por qué no me puedes montar? Porque te voy a montar de mi teléfono. Por eso, porque tienes una pitadera ahí. ¿Por qué ella no pita ahora? ¿Qué? Pavel, Pavel. No. No, no. Yo desde aquí, no. No me puedes montar. No me voy a montar nada. Me voy a montar. Uéstrame la clave. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muéstrame, muéstrame. Sácale la clave. No, pone la clave. No, pone la clave. No. 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 Tome la clave. Pome la clave. Pome la clave. Pome la clave. No. No se la va meter. No se la vas a meter No se la vas a meter Para que no se la meta 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 Le estoy diciendo que le metan la clave Ah, preferiste el mejor esto Dime ¿Por qué no le metiste la clave? ¿Querés decir que estás ocultando algo? Que voy a ocultar ¿Cuál es la monta? ¿Y qué nada? Ahí me partiste el teléfono Ahí está, bueno Bueno, y haz lo que quieras Esa vaina es una broma, está bien ¿Qué broma ni qué? Eso es una broma, mira para acá Eso es una broma A mí no me importa una m*** Te van a andar grabando Nadie, nadie Haz lo que quieras ahora Te estoy diciendo desbloquealo, desbloquealo Y no lo desbloquea ¿Qué crees? ¿Que yo qué? Soy burla tuya Yo creo que tenía que partir más teléfonos Si eso es una broma, hombre Te estoy diciendo, no importa Tenías que coger y zamparle la clave a la m*** Hombre, ¿por qué? Y si no vas a hacer más malo, es una broma Ya quita eso, ya quita eso, ya quita eso ¿Para qué te pones? Estoy inventando la banda ¿Qué te pones de la música? No, thanks Gracias.